La decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia que ayer hablábamos aquí, de pedir el expediente al Tribunal Oral Federal que debía empezar el juicio a Cristina Fernández de Kirchner y otros exfuncionarios en la llamada causa de obra pública, causa de vialidad y que tenía fecha de inicio para el 21 de mayo, es decir, la semana próxima, el martes próximo. Al solicitar el máximo tribunal del país, la Corte Suprema de Justicia, que le entregaron los expedientes, comenzó a circular la idea de que el juicio no se iba a poder llevar adelante. ¿Por qué la Corte Suprema pidió, solicitó los expedientes sustanciados en esa causa? Porque había recibido varios pedidos, varios recursos de queja de las defensas de los imputados en esa causa. Claro, esa causa es un mamarracho, es un invento, un dibujo carente de pruebas, absolutamente direccionado con premeditación y alevosía para condenar a Cristina Fernández de Kirchner. Para lograr eso, inventaron una causa, inventaron denuncias, inventaron testigos, forzaron peritajes, no realizaron otros. Y estas denuncias, estos avisos, les llegaron a la Corte Suprema. Miren, ese juicio es un juicio viciado de total nulidad. No respetó absolutamente nada de los procesos, no llevó adelante ningún tipo de pericias. A ver, cuando se produjo la denuncia original de Javier Iguacel, director de Vialidad Nacional, nombrado por el gobierno entrante de Mauricio Macri, allá en diciembre del 2015, lo primero que dijo, bueno, quiero una auditoría sobre las obras de Santa Cruz, como si Vialidad Nacional hubiera hecho obras solamente en Santa Cruz. Y de las obras de Santa Cruz quiero que se auditen las que realizó determinada empresa, la de Lázaro Báez. Bueno, ante esa situación, la ex presidenta Cristina dijo, no, hagamos una cosa mejor. ¿Por qué no auditamos toda la obra pública que se hizo durante mi gobierno? No tengo problema, auditemos toda la obra pública. Uno de los principales beneficiarios de la obra pública durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fue el grupo IEXA, perteneciente al grupo Macri, de la familia Macri. Fueron los que más se beneficiaron con la obra pública en todo el país. Efectivamente, en Santa Cruz, Báez fue el que se llevó la parte del león. Pero fíjense qué curiosidad. Báez estaba asociado con IEXA en la mayoría de las obras, también en Santa Cruz. Claro, eso fue desestimado, nunca lo llevaron a cabo, nunca quisieron hacer un peritaje ni una auditoría sobre el conjunto de las obras públicas en todo el país. Se concentraron en Santa Cruz. Fíjense ustedes que cuando se realizó una auditoría sobre la obra pública ahí en Santa Cruz, lo que dictaminó en esa auditoría es que no había diferencia entre lo acordado, lo licitado, lo adjudicado y lo ejecutado. Hay una variación ínfima. Ínfima. Sin embargo, ahí fueron con la causa y están llegando a juicio oral. En el medio aparecieron hábiles declarantes, testigos comprados, preparados, como estábamos viendo con Leonardo Fariña, inventados para involucrar la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Cuando la Corte Suprema de Justicia dijo, bueno, remítanme las actuaciones, queremos ver cómo están estos papeles, dándole atención a uno de los pedidos que estaban haciendo las defensas de los imputados, toda la hipocresía macrista se desató. La Corte Suprema de Justicia salió enloquecida a criticar a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, peronistas, kirchneristas, manipulados por Alberto Fernández, cualquier cosa le dijeron. La Corte que armó Macri. La Corte que armó Macri. Una Corte a la cual le sumó dos jueces que los quiso hacer entrar por la ventana, ustedes se acuerdan, mediante un decreto. Una aberración jurídica, eso quiso hacer Macri, y forzar eso, hubo una reacción del conjunto del sistema político diciendo, no, pará un poco, no eran los que venían en nombre de la República. ¿Cómo se explica este avasallamiento? Lo frenaron, luego tuvo que recurrir entonces a los caminos formales de presentación de pliegos, de aprobación de pliegos. Ahí forzó una mayoría en la legislatura, en el Congreso de la Nación, en ambas cámaras, y logró poner a los dos jueces por él designados Rosencrantz, Carlos Rosencrantz, abogado del Grupo Clarín y de las principales empresas del país, fue designado juez supremo de la Nación, y luego fue designado presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Horacio Rossati también fue designado por Mauricio Macri. Pero fíjense además que Elena Highton de Nolasco, jueza que ya estaba en funciones, debió haber sido jubilada, alcanzó la edad de retiro, no lo hizo, pidió una prórroga y Macri le dio la prórroga y se garantizó de ese modo los fallos favorables de Elena Highton de Nolasco. Luego avanzaron en la destitución de Ricardo Lorenzetti de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia para manejar todos los resortes. Manejar esos resortes a través de una persona con cero escrúpulo, como es el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosencrantz. ¿Y por qué le digo esto? Porque es un hombre que ni siquiera abrió la boca cuando pretendieron nombrarlo por la ventana, de manera ilegal, inconstitucional. No dijo nada, aceptó esa manipulación del Presidente. Pero además tampoco dijo nada cuando tuvo que fallar e intervenir en causas que llegaron para ser tratadas en la Corte Suprema y que involucraban a empresas de las cuales él era abogado. No tienen escrúpulos. Intervino en causas que lo favorecían a él mismo porque eran clientes suyos. Ese es el juez supremo que designó Mauricio Macri. Y ahora dicen que a esos jueces los maneja Cristina. O sea, el problema de la economía es que existe la posibilidad de que Cristina gane las elecciones, el problema del Poder Judicial es que Cristina maneja a los jueces. Y dice, muchachos, por favor. Se le nota mucho. Pero qué hipócritas que son. Qué hipócrita es Laura Alonso. Una trucha, pero trucha al tope. Está en el podio. Esta mujer que no tenía condiciones para ocupar el cargo que ocupa y que tuvo que recurrir al Presidente para que firmara un decreto y modificara, hiciera una resolución que modificara los requisitos para ocupar ese lugar en la Oficina de Anticorrupción. Y ahí la puso, ahí hacía falta un abogado, abogada, abogado. Alonso no lo era y sin embargo Macri la puso ahí. Pero además esta mujer que no tiene ningún problema en ir a los programas de televisión y decir a vos en cuello, yo no voy a investigar la titular de la Oficina de Anticorrupción. Yo solo investigo a exfuncionarios. A los funcionarios actuales no los investigo. Lo dijo Laura Alonso. Y ahora se hacía la ofendida por esta decisión de la Corte Suprema de Justicia. Y como eso no les alcanzaba, habló el Ministro de Justicia y habló el Presidente criticando a la Corte. Y llamaron a través de las redes sociales a un cacerolazo que tuvo una pobrísima expresión en algunos pequeños sectores de algunos barrios donde están los más ricos de la Ciudad de Buenos Aires. Pobrísimo cacerolazo. Pero los convocaron igual. ¿Para qué? Para presionar a la Suprema Corte de Justicia. Las barbaridades que decía el macrismo, el radicalismo, la coalición cínica cuando en el anterior gobierno no se criticaba a algún juez que estaba desvariando. El juez Fayt, por ejemplo, que tenía ya casi 100 años y seguía ahí en la Corte. No iba a la Corte. Uno se enteró que sus secretarios eran los que firmaban fallos por él. Y cuando se criticaba esa situación decían desestabilizadores, no creen en la República, no creen en la división de poderes. ¿Qué hicieron ayer muchachas y muchachos del PRO? Llámense funcionarios o periodistas del PRO. ¿Qué hicieron ayer? Sino presionar y presionar y presionar descaradamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Cómo terminó la historia? Hoy la Corte Suprema de Justicia a la mañana dijo que de ningún modo el juicio estaba frenado. Que solo habían pedido los papeles y que van a sacar fotocopias para analizar cómo están presentadas las pruebas. Y que la fecha del juicio sigue adelante y entonces Macri tendrá finalmente su gran acto de campaña con sus serviles que la sentarán en el banquillo a Cristina Fernández de Kirchner y otros exfuncionarios y empresarios para todas las semanas hacer cadena nacional con Cristina sentada ahí en los tribunales y toda la gente gritando chorra, chorra, chorra y mientras gritan eso Macri se roba la patria. Mientras gritan eso Macri fuga divisas y divisas y divisas. Mientras dicen eso Macri tiene cuentas en paraísos fiscales. Mientras dicen eso Macri entrega la soberanía nacional. Chorra, chorra, chorra. Cuánta ingenuidad cuánta impunidad la de Macri y cuánta ingenuidad la de aquellos que le creen y se han comprado en base al odio de clase se han comprado esa cantinela de Cristina Chorra y todos los demás chorros.